Esto que siento, no lo puedo controlar Es algo nuevo, y se siente tan real Hay algo en mí que está emergiendo Y yo creo que cada día va más y más y más Esto es un corto circuito de amor Nuestro amor es tan real Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Esto es un corto circuito de amor Nuestro amor es tan real Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Cuando te veo, todo se mueve y se altera Siento por dentro, mariposas de metal Siento que estamos conectados Y esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Esto es un corto circuito de amor Nuestro amor es tan real Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Nuestro amor es tan real Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Esto es un corto circuito de amor Y nada nos podrá separar Esto es un corto circuito de amor